Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Johanna y en esta ocasión voy a estar compartiendo un video contigo acerca de máscaras para pestañas. Pero más bien, no es un video de máscara para pestañas, son tres videos de máscara para pestañas. Vamos a estar haciendo un versus entre las máscaras de Mary Kay y de Oriflame. Este versus quise hacerlo porque yo soy usuaria de las dos marcas, pero nunca me he puesto a comparar qué tal la calidad de los rímeles. Hay personas que definitivamente no usan pestañas postizas y prefieren todo el tiempo usar rímel. Yo que tengo pestañas microscópicas, o sea, que prácticamente ni se ven. Para tocármelas y sentirla es algo súper difícil. Son pestañas súper, súper chiquitas. Entonces, para mí tiene que ser un buen rímel, tiene que contener por lo menos tres cosas. O sea, que me las alargue muchísimo, que me las, que me le dé volumen y que me las pise. O sea, que no me le baje el piso luego de que me las enchile. Pero para propósitos de reseña y para ver qué tal trabaja el rímel, no me voy a estar enchilando las pestañas cuando vaya a probar el rímel. Lo voy a probar por una cantidad de horas prudente, voy a estar haciéndole actualizaciones, o sea, clips de cómo me han ido, de si se me ha cubrido. Y me voy a bañar y vamos a ver si la máscara se cubre. Las máscaras que voy a estar utilizando el día de hoy son la Volume Plus de la marca Oriflame de One y Ultimate Mascara. Ambas máscaras dicen que sirven para dar volumen. Lo estoy mirando aquí abajo en el catálogo. Pero noto que en el catálogo de Mary Kay solamente me dice para dar volumen. O sea, no me da detalles, no me dice hace esto o hace aquello. A diferencia de la máscara de Oriflame, que sí me da un poco más de detalles, dice que es una máscara voluminizadora con fórmula cremosa y cepillo de fibras alargadoras que separa cada pestaña de forma individual potenciando su volumen hasta 24 veces más. Promete mucho. Yo creo que Mary Kay se ahorra todo eso de estar dando detalles de lo que hace o no la máscara. Precisamente para no prometer mucho, para que no le exija mucho al producto. Pero yo sí lo voy a exigir bastante porque están siendo competencia estas dos. El día de hoy voy a estar probando específicamente la de Oriflame y digo el día de hoy. O sea, es algo como de entre presente, pasado, futuro. Porque yo el día de hoy voy a grabar con esta máscara. Vamos a ver, incluso voy a bañar en la noche y vamos a ver qué tal ha funcionado y qué tal se ha comportado. Y el día de mañana voy a grabar el siguiente clip con la máscara de Mary Kay. Entonces esos clips los voy a juntar y eso es lo que ustedes van a estar viendo. Bueno, vamos a empezar a poner el rímel. La máscara tiene un cepillo interesante. Digo interesante porque es un cepillo que prácticamente las cerdas no se ven. O sea, las cerdas son prácticamente invisibles. Son unas cerdas súper pequeñitas, pero hay muchas, muchas, muchas cerdas. Vamos a ver si esas cerdas en particular ayudan a dar volumen a la pestaña. Pueden ver cómo se comportan. En este ojo no tengo nada y aquí pues tengo un ojo con rímel. Se ve realmente que que añadió volumen. Ahí tengo dos capas específicamente. Y bien chicas, así se ve las pestañas. Yo siento que han hecho buen trabajo. Ambos ojos tienen dos capas de primer. O sea, que siento que sí. Que prácticamente está haciendo lo que promete. Lo que sí noto es que están como un poquito grumositas. O sea, tienen como un poco de grumos. Lo cual a mí no me molesta. A mí no me molesta para nada que tenga grumos porque hasta cierto punto yo siento que eso las hace ver como como con más volumen. Más volumen. Contraríganme si no es así. Pero yo siento que eso es lo que las hace tener como más volumen. Que se vean como muy nitritas y un poquito grumositas. Ahora es diferente tener las pestañas pegadas y grumosas a grado extremo porque ahí sí no me gusta porque entonces se ve... se ve horrible. Se ve horrible. Entonces vamos a tener este rímel por unas cuantas horas y luego les doy actualización de cómo me va, de si se ha corrido, si se me ha bajado el rizo y así sucesivamente. ¿Qué hay chicas? Ya han pasado unas cuantas horas, más de cuatro horas para ser específica. Ya hasta el labial se ha desgastado un poco. Pero las pestañas se han corrido un poquito. No sé si se llega a notar aquí abajo, debajo de mi ojo, que se ve como que se ha corrido como un poquitito. Y eso que... que ha estado súper súper fresca la noche. O sea que si quizá hubiera hecho calor o algo así, pues entonces me imagino que hubiera tenido todo un atolladero ahí abajo de las pestañas. Pero en lo que respecta a las pestañas de arriba, todo está en orden, están enchinadas y todo. Y recuerden que al principio yo no me enchiné las pestañas con rizador. Entonces en ese sentido ha hecho un buen trabajo el rímel. Dentro de un ratito me voy a dar un baño y vemos qué tal quedaron las pestañas. Chicas, aquí estoy ya recién bañada y sin una gota de rímel. O sea, ya nos dimos cuenta que el rímel no es para nada, para nada waterproof. O sea, no tengo ni una gota de rímel. Vamos a ver en el día de mañana cómo le va a la máscara de Mary Kay. Bye, buenas noches. ¿Qué hay chicos? Bueno, ya hoy es el día siguiente. Hoy tengo que aprobar la máscara Ultimate de Mary Kay. Y lo voy a hacer súper breve porque dentro de unos minutos tengo que salir. O sea, que me la voy a aplicar y de una vez pues les muestro cómo quedó. Y vamos a ver entonces cómo se comporta la máscara y luego que te bañe y así sucesivamente. Este cepillo de este rímel es totalmente diferente al otro, al de Orifren. Este sí tiene cerdas un poco más visibles. Aunque casi no se ve en la cámara. Pero sí, este tiene cerdas muchísimo más visibles que la otra. Algo que no me gusta de este rímel es como que el filtro del rímel como que no funciona. O sea, siento que fue hecho así ancho como para que no escurriera producto. Y digo que creo que fue hecho así porque he visto también otros videos de otras chicas que han hecho videos de esta máscara. Y veo que tienen la misma opinión. O sea, que no es algo que le pasó específicamente a mi rímel que vino de efectuoso ni nada de eso. Sino que el rímel es así. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se comporta. Déjenme limpiarle un poco la puntita porque sinceramente saca mucho, mucho producto. Uy, ya me hice algo aquí. Me lo estoy quitando inmediatamente porque no tengo ninguna sombra. Pero sí, te pasa algo como esto de que te ensucias con el rímel y ya tienes la sombra, no te pases el dedo. Deja que se seque durante unos minutos y luego con un hisopo o con un cotonete, no sé cómo le llame en tu país. Lo empiezas a pasar dándole vueltas y así pues lo puedes quitar sin estropiar tu mañuel. Ok, seguimos. Bien chicos, miren cómo quedó este rímel en comparación con el de Ory. Tengo que serles muy sincera. Realmente este me deja las pestañas como con un poco más de volumen y me las deja también más largas. Pero las deja igualmente muchísimo más grumosas y eso no me gusta. Grumosas a grado extremo me refiero. Bueno, de hecho tuve que pasarme este peinecito para poder retirar un poco el exceso de grumo y separarlas un poco las pestañas. O sea que... Pero vamos a ver cómo termina, cómo termina este rímel. Chicos, haciéndoles actualización de cómo va el rímel. Han pasado muchísimas horas. De hecho es tarde en la noche. Veo que son como las 11.15. Tengo más de 5 horas con este rímel. O sea que han pasado unas cuantas horitas cómodas. De hecho tengo la cara toda brillosa. Pero en fin. El punto es que el rímel se ha corrido un poquito aquí abajo. Igual que el de Oriflame. No nada sobresaliente. Y en la parte de arriba todo sigue intacto. Ahora vamos a ver si pasa la prueba del agua. Chicos, ya esta es la última actualización del video. Y no van a creer lo que me pasó. O sea, por lo menos yo no me lo esperaba. Miren cómo está el rímel. ¿Lo ven? Hice atolladero. Vean. No. Definitivamente eso no me gusta. Como el rímel se había estado comportando. Yo pensé que en realidad este iba a ganar en cuanto a todos los puntos. Pero pensamientos finales. Definitivamente el rímel de Oriflame es un rímel mucho más limpio a la hora de aplicarlo. Las pestañas se ven muy naturales y se ven bien separaditas. Este, el de Mary Kay, hace que se te vean mucho más largas las pestañas y con más volumen. Pero al agregarle más volumen, entonces se ve con más grumos. Entonces eso no me gusta del rímel. Esto para mí fue una sorpresa. Yo de verdad pensé que el de Mary Kay iba a ganar. Pero definitivamente el de Oriflame se comportó mucho mejor durante el día y a la hora de bañarme. Porque a la hora de bañarme, en vez de que me haga este, este desastre que tengo aquí, prefiero que se salga por, ay Dios mío, prefiero que se salga por completo. Y así pues ya no tengo que usar de maquillante ni nada de eso. Pero eso no me gusta. Este es el típico rímel que si te lavas la cara y te lo dejas así, al otro día amaneces con cara de mapache, con el negro alrededor de todo el ojo. Así que esto fue una sorpresa. Esperemos que en el próximo video quizás el resultado sea diferente. Quizás puede ser, nadie sabe. Si la máscara se comporta mejor. Déjame por favor en los comentarios a tu entender cuál rímel ganó. Porque en cierto modo el rímel de Mary Kay me la pone mucho más largas. Pero me leaste el atolladero, por así decirlo. Así que déjame aquí abajito en los comentarios qué te pareció, cuál rímel tú usarías y cuál te gustó más. Y a tu entender cuál tú crees que ganó. Muchas, muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. Chao. Chao. Chao.